Tenemos por nosotros al doctor Eduardo Freyler, que nos va a explicar por qué la sabe Lunga. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Rosana, pero no era comprometido. ¿Cómo me has presentado? Me has puesto en un problema. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, sí tengo que decirte, porque es un tema que yo sé que del cual vos sabés muchísimo y aparte nos vas a explicar en términos sencillos para que los oyentes entiendan qué es el Consejo de la Magistratura, cuál es la función del Consejo de la Magistratura y cuál es la importancia de lo que pasó ayer, ¿sí? Bueno, voy a tratar de hacerlo. El Consejo de la Magistratura es un órgano que se produce en la Constitución con la Reforma del 94, en aquel Cuatro de Olivos, que fue uno de los objetivos buscados en aquel entonces por el sector que vivió todo eso sí, es donde aprendió de alguna manera equilibrar la eterna mayoría que tenía el PJ en el Senado, que era donde naturalmente se tenía que enviar los piegos para nombrar a los jueces. Entonces, con una mayoría que siempre salía favorable al Partido Justicialista, los radicales, bueno, y en qué sabía que arreglarlo. Yo creo que con mucha inteligencia política para su lado, la URF produjo dos cosas. Una, el Consejo de la Magistratura, y otra fue el nombramiento de un tercer senador por las minorías. Esto, lo que ha hecho, esto es lo que ha generado con el tiempo, es que muy difícilmente el oficialismo de escucharse, esta frase para que ya no pueda llegar a tener mayoría propia en el Senado. Aparte, bueno, se creó el Consejo de la Magistratura para que este Consejo de la Magistratura haga tres cosas fundamentales, entre otras cuestiones administrativas. Una, nombrar las jueces y jueces a través de concursos públicos, nombrar una terna, esa terna tiene que ser enviado al Ejecutivo, porque si no, el Ejecutivo lo envía entonces a uno, elige a uno de los tres, y lo envía al Senado para que el Senado no lo pueda ir, y ahí se convierte entonces en jueces a esa persona que ha concursado. La otra de las funciones fundamentales que tiene que hacer con la Magistratura también es tratar, de alguna manera, el sistema disciplinario de los jueces, y sobreterlo a juicio político cuando sí lo cree. Y la otra tercera cuestión, que creo que no es menor también, es el manejo de los fondos que ya pertenecen al Poder Judicial, que creo que en este ejercicio ronda aproximadamente 140.000 millones de pesos. Ese es el Consejo de la Magistratura. Bien, la Constitución no dijo cómo tenía que estar formado ese Consejo, y dijo que lo iba a determinar una ley, una ley especial que se dictara en su momento. Inicialmente, a los tres años, o sea, que va a ser por el año 97 más o menos, es donde se determina la primera ley de conformación del Consejo de la Magistratura, y lo conformaba con 20 miembros. 20 miembros y el presidente, y así es el presidente de la Corte. Los países mismos hicieron ser representantes de los distintos bloques del Senado, y de la Cámara de Diputados, representantes académicos, representantes de los colegios de colegios de abogados, representantes de los jueces. Y luego eso, ya en la década de la ganada de activación, si me permitan, hubo un cambio en el Consejo de la Magistratura y se llevó a 13 miembros de 20 miembros. Y eso viene funcionando hasta el viernes pasado con esa composición, y en el año, fin de año 13, fin de año 14, hubo un cuestionamiento a algunos puntos de las leyes importantes. En ese momento, la Corte Suprema, en ese año, tuvo la oportunidad de ver la constitucionalidad de esa ley, y no dijo nada al respecto. Vale decir que la validó en los fundamentos, más allá de algunas cuestiones menores. Eso fue, no recuerdo si fin de año 13, hubo un cuestionamiento a 14, con el falso rizo. Bien, luego de mucho tiempo, se hace una nueva causa judicial, donde se propone una política de la constitucionalidad, que el actor de esa causa es el Colegio de Abogados, por saber, es más confundirlo con el Colegio Público de Abogados, que es el verdadero colegio. Lo que llamamos el Colegio de la Casa de Montenegro es una agrupación de abogados que estuvo conformada con mucha prioridad en lo que es el Colegio Público de Abogados, y que generalmente podemos ver, antes de sus integrantes, a defensores de la literatura, defensores de la jerogía, y desde donde también surgieron muchos de los que le dieron letra a los programas de la literatura militar. Esos han cuestionado la constitucionalidad. Él, la parte, tuvo unos cinco años y par, el Colegio Público de Abogados en el pasado, en un bloque de 1537 días, creo, para estudiar si esto era inconstitucional o no. Esta ley ya llevaba 16 años de vigencia, y en diciembre del año pasado, la composición, ya con cuatro miembros del Consejo, dijo que esa ley era inconstitucional. Pero, aparte de decir que era inconstitucional, ya la mayoría de tres miembros, el singular del Estado del Gobierno del Poder Judicial, que estaba inconstitucional, dijo que era solamente inconstitucional, sino que había que establecer una ley derogada, derogada por el Congreso de la Nación. O sea, esto es una de las primeras, yo sé, donde se arrogan facultades legislantes, por su tema, cosa que le está totalmente derogada por la división de poderes que nuestra Constitución determina. O sea, hace nuevamente una ley que el Congreso había derogado, que era inconstitucional. Pero no solamente se quedó con eso, sino que también le ordenó, al Congreso, le ordenó al Congreso de la Nación para que dicte una nueva ley en determinados parámetros. O sea, no solamente le dijo que dicte una nueva ley, también le dijo que por qué parámetros tenía que hacer, cómo tenía que legitar. y cuando... Se la quería dictar, va. Yo creo que fue realmente, tremendamente abusivo por parte de estos tres miembros de la Corte Suprema. Y bueno, lo cierto es que también le ordena el Consejo de la Magistratura que haga lo necesario para que se vuelva a conformar ese Consejo. O sea, esto quizá me lo refiere a métodos para que ellos se representan. El Consejo sí lo hizo. Muchos de los representantes del Consejo de la Magistratura fueron elegidos. Esos son las juezas, las abogadas, y también esos representantes académicos. Pero los que faltan nombrar son los representantes de los dos que conforman el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación. Esta es la situación en la que nos encontramos ahora, pero ayer mismo la Corte vuelve a bendecirse, no solamente se le dijo con lo que había hecho ya en el año 13 o 14, donde le había dado, digamos, al omitir pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de esa ley, que él es tan delictada y distintas distintas sentencias sin haber cambio de nada de derecho de forma y demás constituye un delito que es el delicto de Maricato. No solamente esto, sino que también en diciembre cuando dicta ese espacio dado la nulidad de esa ley, dice que todos los nuevos representantes que van a tener que ser nombrados van a asumir en forma conjunta y simultánea los nuevos representantes de los diferentes sentimientos en el Consejo. El nuevo representante dijo que tienen que asumir de forma conjunta y simultánea. Esto lo dijeron en diciembre del año pasado. Ayer lunes en la mañana en una resolución donde le dicen al presidente y él mismo se dice que tienen que asumir como presidente del Consejo dice que, bueno, que van a tener que asumir los consejeros que estén nombrados. Los que falta nombrar asumirán cuando sean nombrados. Esto es una nueva contradicción sobre sus hechos dando una nueva interpretación bastante antojadiza lo que los hace reincidir en este delito de prevaricato. Con lo cual, más allá del delito creo que también están claramente dadas todas las luces como para poder promover el juicio político a estos tres miembros de la Corte. Pero bueno, mientras tanto, el Senado de la Nación se le dio media sanción a un proyecto de ley que con algunas modificaciones va a pasar a diputados a ser tratados y el último que diputó del Senado le ha pedido a la Corte 90 días más para poder sesionar. Creo que esto es un hecho que tiene dos aristas. Por un lado, ponen de la pared la pared de la Corte diciendo que bueno, le dieron 120 días y danos más tiempo y creo que de alguna manera desnuda la intención inicial de la Corte que es tratable que eso no se cumpla. Pero por otro lado, me parece que institucionalmente puede llegar a ser muy gravoso esto cada vez que la Cámara de Diputados le está pidiendo autorización a la Corte para poder sesionar. Lo cual me parece también una cuestión de la ordenación jurídica a la cual estamos llegando. Y que realmente está demostrando en la encerrona institucional y jurídica en la cual nos encontramos. Porque no le encuentro en nuestro diseño constitucional ninguna posibilidad jurídica como para torcer esta situación salvo que no sea realmente con una ley una nueva ley aprobada por el Congreso de la Nación en cuanto se refiera a la conformación del Consejo de la Magistratura y otra ley en cuanto a la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien por más que el Congreso saque dos nuevas leyes que pregunta Rosana es ¿qué seguridad no tenemos que una vez que la voluntad popular soberana del pueblo se expresa a través de sus representantes en la Corte Suprema de la Justicia que se aboca a ser un nacimiento inlatible de constitucionalidad? Totalmente. Estamos ante una gran disutiva por otro lado también decimos bueno a mi unidad de entender creo que no se sabe que no prospere por el número de diputados y diputadas necesarios para poder aprobar una acusación en un juicio político a mi entender que lo que va esa discusión pública puede ser muy interesante a los efectos para que la ciudadanía pueda realmente seguir ese debate y conocer la verdad de la situación pero muchos dicen que en ese sentido sería bueno político hacer lo demás o bien en ese sentido yo creo que es necesario que toda la ciudadanía se dé cuenta de que lo que está pasando en mayo hasta pondría en cadena nacional esa sesión de diputados aunque se pierda se puedan realmente dar los argumentos de por qué tiene que prosperar un juicio político justamente por lo que vos decís Rosana para acasar de alguna manera o contrarrestar ese gran apoyo periodístico y mediático que tiene hoy y la parte más allá de esas agencias que le han apoyado como IREA o el colegio de abogados de la Casa Montevideo o la Cámara Comercial Norteamericana Norteamericana eso me llamó mucho la atención ¿de dónde salió esta gente? bueno es una Cámara que obviamente bueno yo creo que de esa manera también estamos viendo a quién o los intereses de quiénes están defendiendo en esta situación seguro Eduardo esto es un una crisis institucional compleja ¿no? con respecto al tema del Consejo de la Magistratura ¿de dónde sale Rosati? bueno Rosati en su momento fue un intendente de la Ciudad de Santa Fe por el Partido Justicialista tuvo un gran aposo de una declaración del obispo de aquella diócesis de Monseñor Torni quien no tuvo que dejar su 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 cargo acusado por las denuncias de de la tira y luego de eso llevó a ser ministro de justicia de la nación es un jurista de nota que ha tenido fundamentalmente dentro del derecho administrativo vale decir que son personas que académicamente tienen los laburos necesarios como para haberse aceptado a formar parte de esta corte pero creo que lo que lo ha invalidado también junto con el Consejo es el haber aceptado inicialmente con más parte de la corte de la administración por decreto esto es algo totalmente inconstitucional recordemos que quien le había acercado esta solución al presidente Macri es el hoy prófugo Rodríguez Simón Fabián Pepín Rodríguez Simón ¿por qué? porque también supuestamente Macri dudaba de tener los votos necesarios seleccionados como para poder mambrar a los médicos de la corte y bueno creo que esto los invalida fijémonos que las personas que tienen que decir y hoy dicen que es constitucional o no en nuestro país aceptaron formar parte de la corte de manera inconstitucional lo cual ya desde el inicio digamos de su gestión lo toma esto bueno realmente es una realidad institucional es muy importante y esto este tema de asumir como asumir en el consejo de la magistratura Rosati él mismo se auto se autodesigna ¿no es cierto? igual que en una votación anterior que también fue escandalosa sí primero se autovotó para ser presidente de la corte junto con no se cree que se autovotó para ser vicepresidente ahora sacan un frazo diciendo hay que implementar esta ley y eso tiene trampitas en esa ley decía que el presidente de la corte iba a ser presidente del consejo o sea después sacó una solución diciendo bueno muy bien ayer a partir de hoy soy también el presidente del consejo de la magistratura el mismo día cuando por el prestatum tratan un amparo que había sido otorgado por el juez Salorzo de Paraná en el sentido de que los representantes de los bloques de senadores y diputados no sean enviados al consejo no solamente dio vuelta a ese fallo sino que aparte y en este caso Rosati también como juez le envía al consejo de la magistratura un pedido de sanción para este juez luego se va a cruzar 100 metros enfrente al consejo y ahora como presidente del consejo va a tratar la sanción de ese juez o sea es delucidante va a ser juez creo que por digamos no cesan no cesan día a día hora a hora de estar cometiendo atropellos a la institucionalidad del Estado de Derecho con lo cual estoy ciro te tengo una pregunta con el tema al ofar ¿este es un un paso más del ofar en la Argentina? esto creo que es un paso más de ganar posiciones dentro del sistema judicial que va a ayudar obviamente y necesariamente a consolidar el ofar la guerra la guerra judicial en la Argentina porque recordemos que también es esta corte la que convalidó la permanencia de jueces puestos a dedo en lugares donde debió haberse procedido por las normas reglamentarias que ya estaban establecidas y sorteando salteando todas las normas reglamentarias fueron puestos por el gobierno anterior a dedos en lugares claves de nuestra judicatura y esta corte lo ha convalidado por eso es claramente que el seguir arrogándose este tipo de poderes no solamente los poderes legislantes sino también arrogarse este comienzo de entrar a sumar poder público populatinamente por parte de la corte realmente creo que es un gran arrozo a que continúe el estatus quo que dejó el gobierno anterior de López tal cual y yo lo que no lo que no llego a entender es como esta gente o sea uno piensa que el poder judicial en otro momento este ante el reclamo popular medio como que se escondían abajo de la cama al triplacar no les gusta después del 1F que se vio mucha convocatoria este de gente de distintos sectores incluso por la libre que que fueron a la plaza a reclamar a Plaza Lavalle por el tema de la corte este fuera de en lugar de retroceder en algunas cosas o o esconderse parece que fueron por más si a tal punto que al día siguiente el primero el día siguiente los dos días no recuerdo muy bien hubo una pequeña concentración de 10-15 personas haciendo la contramarcha esa apoyando a la corte pero una de las abogadas que estaban ahí presentes entre esos 15 justamente es una de las abogadas que han sido elegidas por Macri para incorporarse al Consejo de la Magistratura que no sé si ahora en la que estamos hablando no es un miembro del Consejo no es una consejera por eso han ido por más y yo creo que acá hay una clara si han cometido delitos desde el Poder Judicial si han cometido extorsiones han dejado detenidas personas con procesos fraguados han puesto peritos truchos han pagado dinero a los arrepentidos para que para que atestiguen en contra fundamentalmente Cristina y las personas que la acompañaron y o sea han cometido delitos han perseguido hasta el retraso a la procuradora que instauró la extorsionaron le dijeron que iban a meter mil pesos así entonces tuvo que renunciar y no pasó nada y entonces estamos viendo que el delito está rindiendo sus frutos y los aquellos delincuentes que cometeran esos delitos se sienten tranquilos amparados por este poder real sabiendo que nada les va a pasar entonces si nada les va a pasar obviamente se van a animar a más realmente creo que es sumamente necesario que en forma inminente se pueda dar un golpe de timón a esta situación y la verdad es poner las cosas en su lugar seguro seguro y bueno vos ves alguna perspectiva de alguna reforma judicial potable algún proyecto de reforma judicial potable en este tiempo no 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 el proyecto que en su momento había sido enviado por el poder ejecutivo parece que es una reforma comética creo que ninguna reforma va a ser posible si no se comienza por la cabeza por esta corte y tengo miedo tengo mucho miedo que esta ley de este proyecto de ley que tiene medio de sanción en el senado de de reforma a la composición y funcionamiento que no se va a ser de ser aprobada con algunas cuestiones como están sea ya sea nuevamente considerada inconstitucional por la corte ¿por qué? porque insiste con algo que a mí me parece muy bien y que fue uno de los acuerdos que se hizo con el senador Robert Tinec para que le vea todo eso en el senado que fue me parece algo muy interesante más allá de que es muy interesante la propuesta de federalización del consejo de la magistratura pero hay un elemento que me parece preocupante aunque realmente creo que debería ser así es la no exigencia de que un consejero o consejera tenga el título de abogado o abogado pero recordemos que la corte ya tachó la inconstitucionalidad ese extremo con la ley anterior y tuvo que cesar en sus funciones el senador de hoy por San Juan porque no tenía el título de abogado entonces creo que me parece que se presentó ley con muy bonita pero me parece que lleva un regalo un tanto envenenado seguro una manzanita que va a ser difícil Eduardo te agradecemos muchísimo tu participación en el Pateando Barrios como siempre fue muy esclarecedora la charla así que te agradecemos mucho tu paso por acá no por favor agradecido soy yo y espero haber podido hacer algo muchas gracias muchas gracias